Bueno, qué gran comienzo para el programa esta noche. El propio de Tampa, Titus and Neil, Jimmy Smith con Cody, Richie, Byron Saxon en español, Jerry Soto con ustedes. Y bueno, en el camino a SummerSlam a una semana del sábado, todo empieza a acelerar esta noche con el Campeonato Femenino de Raw en juego. El Campeonato Femenino de Raw está en juego. Bianca Belair, la campeona enfrentándose a Carmela. Estamos siendo honrados con la presencia de Big Time Pecs. Me están negando lo que debería ser mío por derecho propio. Yo exijo un combate por el Campeonato en SummerSlam. Belair no quiere dejar ninguna duda derrotando enfáticamente a Carmela aquí esta noche. Bianca pasando muchos problemas con una encendida, Carmela. ¿Te gusta eso, Bianca? Egg Lynch mirando de cerquita lo que pasa. ¡Oh, mi Dios! ¡Increíble el poder de Belair! ¡Mela se está moviendo! Tratando de escapar del peligro. ¡Uh, uh, uh! ¡Oh, directo a los ojos de Bianca Belair! ¡El árbitro ya va por seis! ¡Oh, hey, hey, hey! ¡Oh, pero Becky, Becky! ¡Oh, se acabó! ¡Contéo fuera! ¡Ja, perdiste! ¡Carmela le ganó a la campeona! Bueno, Carmela no queda campeona, dejemos eso claro, ¿eh? Yo te gané, soy la ST, la superlativa, es mi título ahora. Yo te gané, a ti. ¡Caote! ¡Beso de la muerte recobrando el título! ¡Mi título! ¡Si no hubiera sido porque Bianca se distrajo con Becky Lynch, Carmela no habría obtenido una victoria por Coteo fuera, ¿eh? ¡Familia, y ahora sí! ¡Pacata, fuck it, do you two, Kitty! ¡Gracias por estar esta noche aquí con la acción de la buena en Monday Night Raw! ¡Oh, soy Jerry Soto, que es más que un placer estar aquí esta noche presenciando la acción de la buena! Y ahora nos honra con su presencia la más que bien ataviada Big Time Vex. Oye, viene llena de confianza. Esta mujer está en el camino de su legendario regreso a la cima y está por verse si lo puede lograr. No se trata solo de lucir espectacularmente bien, esto se trata de llevarse el título. ¿Será que lo logra? Porque hay varios obstáculos en su camino. Y no solo los que ha atravesado durante los últimos meses, debo decir, en este camino a la cima. Pero bueno, bienvenidos al Big Time. Al momento, al mejor momento. Así que, ¿saben todos la historia del pequeño motorcito que logró lo que tenía que hacer, no? Este motorcito que estaba cargando esta carga muy, muy pesada. Y siguió enfrentando obstáculo tras obstáculo tras obstáculo, pero siguió su camino. Pues estaba pensando, eso es como ha sido mi viaje desde WrestleMania. Pero yo no soy un trencito azul chiquitito ni nada por el estilo. No, no, no. Yo soy una locomotora roja y me pueden llamar el Big Time Vex Express. El Expreso Big Time Vex. Ahora, cuando este Expreso Big Time Vex se desata, ay, no hay manera de detenerlo. Y por eso es que Asuka trató de descarrilarme. Pero yo no simplemente me convertí en un tren de quejas. No, 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 no. Yo seguí mi camino y pasé por encima de ella. Y cuando el tren viene, no se detiene por nadie. No, 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 ningún, ningún. Todo el mundo se detiene por el tren. Así como detuve a cinco mujeres en mi camino a Money in the Bank. Pero, 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 todo viaje tiene que llegar a sus estaciones y hacer sus paradas. Así que yo he llegado al lugar de las derrotas. Pero el camino sigue, el legendario camino sigue. Un camino pavimentado de hacer historia y para cobrar barreras. Y ahora todos ustedes pueden llegar a la estación de la Precio. Cuando yo me convierta en la próxima campeona de todos ustedes. Y que la apreciación llegue a esa parada del tren, ¿eh? Ay, les encanta eso, les encanta eso. Estoy tan feliz de escucharlo. Porque me acaban de informar los oficiales de WWE. Que la ganadora del combate por campeonato que está a punto de suceder entre Bianca Belero y Carmela tendrá que enfrentarse a mí. En SummerSlam por el campeonato femenino de Raw. ¡Oye, qué notición! Así que sí, 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 sí. El expreso Big Time Bex puede, podría y va a ser la nueva campeona de Raw. Ese tren expreso va...